Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir, senador? Una vez que se abrieron estos sobres, ¿cómo sigue? Bueno, una vez analizado la parte comercial y técnica de las nuevas propuestas, se comenzará la apertura de los sobres que se refiere a la oferta económica y allí ya otro proceso que, bueno, son las dos licitaciones, tanto para materiales como para mano de obra y ya el proceso de adjudicación y el inicio de la obra, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que lo que ha dicho Ezequiel, lo que ha dicho Omar Perotti, es realmente importante ir cumpliendo los pasos. Sabemos que, bueno, desde aquella firma en Buenos Aires, realmente fue incansable el trabajo que ha hecho el municipio de la ciudad de Sunchales, también todos los demás integrantes de la unidad ejecutora, y bueno, en ese aspecto uno trata de apuntalar, de incentivar, de gestionar, de tratar que estos tiempos de tantos años perdidos lo podamos recuperar y lo podamos compensar. ¿Hablamos de cuántos kilómetros aproximadamente? Y son 120 kilómetros de tendido que van desde lo que es la ruta 11 de recreo hasta la localidad hoy de Tacural, que es donde estaría terminándose este gasoducto industrial que ha tenido este proceso de expansión, que inicialmente era para Esperanza, Rafael Sunchales, que tuvimos la suerte de incorporar nueve localidades entre departamentos Las Colonia y departamentos Castellanos, y que abre un proceso de expansión en el futuro realmente muy importante. Yo lo que le quiero dejar el mensaje a la gente de Aldao, la gente de Humberto, la gente de Susana, de Vila, que bueno, esta es una primera etapa que tenemos que ser muy agradecidos y que tenemos que tirar todos para adelante, tenemos que confiar, no tratar de poner palos en la rueda porque este es un proyecto que beneficia a la región, no beneficia a una ciudad o a una empresa, beneficia a una importante región que la localiza y la impulsa a ser realmente con un nivel de desarrollo realmente muy importante. Sabemos que tenemos que superar Escollo, es una obra de 1.150 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, tal vez las cifras asustan, pero yo creo que tenemos la capacidad suficiente entre todos los municipios, entre todas las comunas, de poder hacer realidad este proyecto. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.